Maestro, ¿cómo encuentra la afición japonesa? Pues yo, increíble, porque yo he visto una afición desmedida, sintiendo mucho más que en España. ¿Mucho más que en España? Sí, la gente que oye le encanta. Ah, sí. Maestro, hable un poco de su vida, por favor. Pues yo, que ya tengo muchos años. Tengo 77, voy a cumplir 78, porque nací el 9 de octubre de 1910. Tú fíjate, y de artista era con 12 toda mi vida. Además, he estado aquí en el Japón, aquí en Tokio, otras tres veces. La última vez estuve con Antonio, pero esto ha crecido una barbaridad, los pisos enormes de grandes. Y entonces cuando yo vine, ahora como nueve años, ¿no? Estuve aquí y no había los pisos que hay ahora. Ha crecido muchísimo. Qué bonito es Tokio. Y qué gente más agradable hay aquí. Ah, me alegro. A mí me encanta. Usted nació en Andújar, de Jaén. Claro, yo nací en Andújar, Andaluz. ¿Cómo empezó a cantar? Empecé a cantar porque en mi pueblo de Andújar entonces, todos los gitanos cantaban y bailaban, tocaban la guitarra sin ser profesionales. Ah. Y yo cogí una afición desmedida. Ah. Y mi padre quería que andara yo con el canacone, pero yo no le hice caso. Yo artista. Con 12 años artista. Ah. En un tiempo perdió su voz, ¿no? En un tiempo yo perdí la voz, pero la recuperé en un mes o antes. Ah, un mes. ¿Algún recuerdo de grandes cantadores de ayer? Hombre, claro, naturalmente, de Juanito Mojama. Mojama. Ajá. De los demás también recuerdo de Áñelos Peines, de Tomás Pavón, también. De Manuel Torres, de Gloria, en fin, cualquier cosa. ¿Ha escuchado directamente a Manuel Torres? No. No. Directamente no. Pero yo lo he oído. En una fiesta que tuvo él, la de los Peines y Tomás. Y había cantado Manuel Torres de maravilla y salieron todos con la camisa rota. Ah. De como había cantado. Ah, sí. Manuel Torres. El más genial de todos los tiempos. Ajá. ¿Y cómo conoció al gran guitarista Perico El del Lunar? Yo lo conocí, Caer, a él le doy yo, que desde luego por él, su millón, lo he ido para arriba. Sí. Porque me hizo impresionar en la antología. En fin. Que me ha dado a conocer y a ser quien soy. Ha sido una gran figura. Ah. Conocida en toda Europa. Yo. Sí, sí. Adiós, gracias. Han cantado muchas veces en Francia también, ¿no? Hombre, allí tengo discos impresionados también. He grabado mucho y he cantado muchas veces. En París. ¿Qué cante le gusta más? A mí el cante que me gusta más es por cigrillas, por ejemplo, la caña, tiento. Son los cantes que más me gustan. Ajá. Pero también canta muy bien, cante chico, ¿no? Sí, claro. Lo demás también. Porque lo he oído y tengo fe en ellos. Ahora, lo que me gusta es que luego hay que cantar con... Hay que cantar de una manera, teniendo un corazón y estando a gusto. Los cante por cigrillas. ¿Alguna palabra a los aficionados japoneses? Ah, bueno. Pues que le doy muchas gracias por cuando me ha oído a mí. Le han encantado todo lo que he hecho. Y yo me he dado a conocer que hay una afición desmedida. Aquí hay más afición que en España. Gracias. De nada.